Ah, ¿qué tal? ¡Qué gran reto! La fuerza del Evangelio a ser la más humana. ¡Ja, ja! ¡Qué buena expresión! Mire, le platicaba hace rato sobre los medios de comunicación y la Iglesia, o la Iglesia en los medios de comunicación. Un tema siempre presente en cada asamblea, un tema siempre pendiente también de soluciones por parte de las autoridades. Pero otro tema que siempre ha acompañado también a los Obispos de México es el tema de la educación. Que si educación de formación cristiana católica en las escuelas o no. Le pregunté a Monseñor Eugenio Lira sobre el deseo de los Obispos de México. ¿En dónde está mayormente su anhelo de solución de estos dos temas? ¿La educación o los medios de comunicación? Y como bien dice usted, también está ahí incluido el tema de la educación. La educación de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de los adultos. Tenemos una educación que no solamente es formal, sino como dicen los expertos, reviste también un carácter de informalidad y no formal, porque no solamente está la educación que se recibe en una institución educativa que va a dar un reconocimiento oficial a los estudios realizados, sino también la educación que no tiene ese reconocimiento, pero que sí pretende formar a la persona, por ejemplo, en el conocimiento de idiomas o algún otro tema. Y luego la no formal, que es la que recibimos todos los días en el contacto interpersonal. Ahí tenemos que incidir. Ahí tenemos que entender que la educación tiene que ayudar a la persona a desarrollarse integralmente con una conciencia social. Y que frente a esta realidad que ha llevado a que muchas veces la gente pase por alto la ley, y la ley que es un principio regulador para una convivencia social armónica, y que frente a esto hay que hacer algo. ¿Cómo? Educar. Educando para que la persona tenga un desarrollo integral que abarque también su dimensión trascendente y social. Bueno, y con los medios de comunicación, ¿qué hacer con esa relación tan extraña? ¿Qué hacer con esto de que ni los medios van a transmitir las misas, ni la iglesia va a cambiar para como los medios lo perciben? ¿Cómo poder tener una presencia del Evangelio en los medios de comunicación? Mire, yo la verdad veo con toda honestidad que hay un campo de oportunidad muy grande que a veces nos ha faltado saber aprovechar. Yo llevo 23 años colaborando en medios de comunicación y siempre he encontrado apertura, pero lo que a veces siento que nos ha fallado es mayor cercanía y adecuarnos a un diálogo usando los lenguajes que hay que utilizar en los medios de comunicación. Hay que entender que cuando uno se presenta en un programa de televisión o de radio, no puede uno hacer una homilía. No es el lugar para hacer una homilía. Para eso está el lugar propio. En los medios de comunicación hay que tener un lenguaje adecuado a esta dinámica comunicativa. Y en este sentido creo que tenemos mucho que aprender y lo queremos hacer los obispos de México aprovechando, claro, los medios de comunicación masivos como las redes sociales, que son un campo en el que se está haciendo algo, sí, pero podemos y debemos mejorar. Me parece que después de esta conversación con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Cardenal Francisco Robles Ortega y el Secretario General de este mismo organismo, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, nos queda claro qué cosa es la SEM y también cuáles son los grandes retos para los obispos de México. Nos hemos acercado un poco a conocer la estructura de la Iglesia. Si usted quiere profundizar en este tema y conocer más sobre la estructura de la Iglesia, concretamente en la Santa Sede, le invito a que se acerque a un libro escrito por un servidor, es mi último libro, el tercero, que lleva por título Ver y Creer. Allí presento una serie de artículos sobre aquello que nos hace creer, también presento los documentos del Año de la Fe, explico cómo ganar la indulgencia plenaria durante este Año de Gracia, convocado por Benedicto XVI, el Año de la Fe, y también presento la estructura de la Iglesia en la Santa Sede, mencionando absolutamente todos los dicasterios y explicando las funciones y la historia de cada uno de ellos, desde la Secretaría de Estado de la Santa Sede hasta la historia y la constitución de la Guardia Suiza Pontificia. Este libro Ver y Creer ha sido editado por Buena Prensa y usted lo puede encontrar en todas las librerías San Ignacio de Buena Prensa. También lo puede encontrar en la Casa de San José y también en la librería parroquial de Clavería. Para quien no viva en la Ciudad de México, mire, desde Tijuana hasta Mérida hay librerías de Buena Prensa. Allí lo encuentra. Voy a hacer una pausa. Es breve y regreso para hablarle a usted sobre el primer libro que se ha escrito sobre el Papa Francisco. Y le anticipo que el autor es un mexicano y le anticipo que aquí él lo va a invitar a usted a la presentación de este libro que será gratuita. Regreso también con la audiencia presidida por el Papa Francisco en la que el Papa dice recen por mí, lo necesito mucho. Vuelvo con todo esto y con más después de una pausa. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, sirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx . . . . . Gracias por ver el video.